El huevo de guapos, el churro de churro para las chinas, manos de piedras, Maju, Majurioja. Joel se gana. Ahora sí, una pelea no apto para cardíacos, Majurioja, Joel se gana. Ahora arrancó con la destreza y la agilidad de siempre Majurioja, Joel se gana, no se ve nada. Ahí respondiendo con un cruzado, sigue Majurioja, sigue Majurioja con un cruzado de izquierda y derecha, Joel se garra, Joel se garra. Seguridad, por favor, seguridad, seguridad, a ver por favor, por favor, para abajo, listo, a ver señores. ¡Muévete, muévete! Quiero ver cómo bailas, a ver, cómo se baila la baililla, con prosa, con prosa, arriba el Perú. ¡Sentando, sentando, sentando, sentando! Identificado con nuestras costumbres y tradiciones. ¡Aquí están llorando, chiquitas! ¡Qué a los sufres de corazón! ¡Aquí estamos los solteros! ¡Reventen la mano! ¡La gente más alegre!